Me siento muy contento y muy agradecido. Esto, antes de responder tu pregunta, quería decirlo porque demuestra algo que muchas veces en otros lugares se dice, que nadie es profeta en su tierra y eso es lo más lindo que le puede pasar a un artista después de venir de una pandemia de casi dos años y perder más allá de sus capitales para poder sobrevivir. Ya lo decía Damián que fuimos los primeros en cortar el trabajo y los últimos en recibir un trabajo. Y así que les agradezco profundamente a todos que hayan tenido la gentileza de venir a acompañarme. El Obrero del Canto se ocurrió, hasta antes de la pandemia, este disco se iba a llamar Nosotros los Patagónicos, que es una canción que ya fui tirando porque ya tenía mi disco a medio grabar, que es una hermosa obra de Eduardo Paillacán que también está en el disco. Luego, con el concurrir de esta pandemia, que no sabíamos si me hubiesen dicho que hubiese estado casi dos años sin trabajar hubiese sido un golpe terrible, igual fue pero no de la misma manera, fue pasando, pasando y nació Obrero del Canto que es una chacarera que habla de lo que los cantores, sonidistas, payasos, payadores, locutores, iluminadores, todos los que trabajan en escena y pertenecen al arte, bailarines, pertenecen al arte, habla esta chacarera del sufrimiento, de lo que pidieron, de lo que incansablemente la espera, de hermanarnos los que somos un poquito más paisanos, hablando en criollo con la tecnología, nos costó mucho cantar sin público, yo hice solamente un streaming y la verdad que costó, pero esta chacarera habrá de eso y fue la elegida también del videoclip que ya está terminado, porque pudimos con todo el esfuerzo terminar el disco, hacer un videoclip, hacer otro video con todos los artistas nacionales que le comentaba a Damián, la posibilidad de presentar los dos videos en esta presentación que va a ser el sábado 4, hemos hecho de todo, no sé si fueron la misma bronca de no tener trabajo, las mismas ganas de seguir y mirar para atrás y decir, bueno, sigamos tantos años luchando, una lucha más y de esto se trata, quizás la cosecha es para nuestros nietos, así que nosotros somos un pasaje de vida en esta tierra cantoral y acá estamos con Obrero del Canto. Leo, ¿vendrá con soporte en formato físico el disco? ¿Estará disponible en las plataformas digitales? ¿Cuántas canciones lo integran? Lo primero, lo primero sí, en pocos días van a estar en todas las plataformas digitales, va a estar en Spotify, a mí no me sale la pronunciación inglesa, no me sale muy bien, pero creo que es por ahí, ¿no? Spotify, Spotify, no sé, bueno, en TikTok, en YouTube, en todas las plataformas va a estar, se encarga de otras personas, por supuesto, así que quédense tranquilos que va a estar bien, porque si fuera por mí sale todo mal la parte esa, ¿no? Grabado en el Bagual. Grabado en mi estudio, el Bagual, va a estar en todas las plataformas y yo creo que en 15 días va a estar y la va a poder escuchar todo el mundo, tiene 15 canciones donde 14 son de mi autoría y se suma cerrando el disco Nosotros los Patagónicos de Eduardo Paillacán. También a esto hay que sumarle que va a estar, va a haber dos videos, un video que es obrero del canto con imágenes de Esquel para todo el país y otro videíto que también va a ser sorpresa donde los artistas nacionales, voy a nombrar algunos, por ejemplo, Chaqueño Palavecino, Víctor Hugo Godoy de los Cuatro de Córdoba, Mario Álvarez Quiroga, la gentileza de mi amigo Nahuel Penisi, bueno, Mulla Carabajal, muchos artistas colaboran con su saludo y con palabras en el video y finaliza con un video que rescatamos con mi papá del año 1985 donde canto por primera vez en televisión en Canal 9 de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz. Así que va a ser una sorpresa para todos y vamos a ver si podemos concretar de pasarlo el día de la actuación, ¿no? Ojalá que estamos ahí ultimando detalles, yo creo que sí, lo va a poder ver todo aquel que vaya, ¿no? Y vamos a transmitir en vivo también todo. La invitación para la gente, perdón, colega, para él, 4 de diciembre. El 4 de diciembre en la Sociedad Española a partir de las 21.30 con el dúo Luan, que son unos amigos de Trelew y también hay que rescatar que hice la invitación a los cantores de Esquel porque me encantaría terminar el disco, mis canciones del nuevo disco y le di a lección a todos los cantores de Esquel El tema que les guste para cantar conmigo, para transmitirlo para todo el país ya muchos se sumaron, ya muchos se sumaron para poder cantar así que el sábado 4 en la Española y el viernes 3, el viernes 3 de diciembre, un día antes también lo voy a presentar en nuestra localidad vecina con los amigos de Trevelin, en el Salón Central.